El Liverpool viene a por Martín Zubimendi y estamos tan preocupados que no teníamos nada mejor que hacer esta tarde que juntarnos a especular y a decir qué haríamos si Martín Zubimendi se termina marchando. Esto es un gabinete de crisis clarísimo, no tengo los cruces rojos para poner, pero vamos a poner sirenas por todos lados porque lo ponía en Noticias de Guipúzcoa o sobreimpresionamos la noticia, luego metemos la entradilla pero el Liverpool viene a por Zubimendi y parece que viene de verdad a llevarse al pivote campeón de Europa con la selección y parece que tenemos un problema curioso a 10 días de que empiece la liga y vamos a intentar, pues no sé. Vamos a opinar que hemos venido a eso que es gratis y a especular, que también lo es entradilla y empezamos. El Liverpool de Arnes Lott viene a por Martín Zubimendi y llevamos años, creo que hemos hecho alguna vez en este canal que nos encajaría, es decir, 20 años después la historia se contaría sola, el nuevo Xavi Alonso, vamos, el 14 de Liverpool no sé quién lo lleva, lo voy a buscar ahora, pero a ver a quién se lo darían, vuelve a ser el 4 de la Real, vuelve a venir de jugar Champions con el equipo de Donostiarra y el Liverpool, qué problemas dinero no tiene, porque el Liverpool solo necesita que Martín Zubimendi diga que sí para decirte el Liverpool, pues pago 60 millones de euros por ti, mucho dinero, es decir, aquí el Liverpool no te va a regatear, te va a decir 60, los quieres en plazos, no los quieres en plazos, aquí veremos, porque la Real 10 años después puede intentar hacer como con Antoine, pero como gabinete de crisis, primera reacción que has tenido cuando se manda por WhatsApp lo de Martín Zubimendi, yo pues tú me quiero morir, porque estamos asumiendo que Miquel Merino se va y de repente ya nos vienen por otro lado, es como de, estábamos todos pegándonos con Merino y tal, con asumir que Merino se puede ir, y ahora de repente, vaya, viene el Liverpool y dice 60 por 60. Pues sí, lo que los agoreros desean, pues no sé si está a punto de cumplirse, pero desde luego está en el aire, por lo menos es un debate, estamos de hecho haciendo un vídeo sobre eso, así que, pues desde luego que cambia mucho la perspectiva, y lo que dices es que, si, aparte de venir a Sebastián Zubimendi, es que podemos asumir que se vaya uno, porque si se vaya los dos, no sé cómo lo vamos a asumir, o sea, no sé cómo lo vamos a asumir, si hablábamos de él. No se asume, es ir con ellos, es como vaya algo muy doloroso en tu vida que ha pasado, pero no lo asume. Sí, hablábamos de que un posible cambio de juego de la Real por los fichajes que ha habido, pues si se va Merino, evidentemente si se va a Sebastián Zubimendi, pues el cambio va a ser. Es mucho más el estilo Zubimendi que Merino. Sí, yo creo que sí, va a ser total, porque es muy difícil encontrar a otro jugador así, y bueno, lo que decíamos desde hace tiempo hablábamos, cuando hablábamos del futuro de los jugadores de la Real, creo que lo dijo Miguel Quintana una vez, que de la Real, el jugador que más veía capacidad de jugar en cualquier equipo del mundo era Martín Zubimendi, porque cualquier equipo necesita un jugador así, entonces, y encaja, es un jugador como Zubimendi, encaja en cualquier equipo. Y ahora si el Liverpool nos encaja, igual que nos encajaba, y para ir y no pasó con el Arsenal, no pasó con el Bayern, pues el Liverpool puede encajar, porque precisamente encima no tenía una competencia especialmente dura en exposición. Guadalupe. Guadalupe. Bueno, y este fanbais el pitch, que decían que era bueno. Si tan bueno es Bais el pitch, ¿por qué tiene que venir a por Sebastián Zubimendi? Sí, de verdad, es que... Tiene buena pinta, pero claro, cuando haces una final de Eurocopa... Sí. Bueno, evidentemente antes de la Eurocopa y antes de la Champions, hoy en día todos los equipos conocían a Martín Zubimendi, en la Champions lo han conocido más, y pues la guinda ha sido esa final de Champions en la que tuvo que sustituir a Rodrigo, que es el mejor pivote del mundo, que en el Liverpool le sufren mucho, y que encima sale el suplente de él... Vaya, vale, bueno. Tiene igual, muy parecido. Que iba contra Inglaterra, claro, en la final. Entonces, bueno, pues evidentemente que han abierto más los ojos todos los equipos ingleses y era lógico, pero bueno, cuando Martín dijo que no, que se quedaba en la Real, o bueno, no sé si lo dijo así, si parece contundente, pero dijo, yo estoy en la Real, estoy bien, ¿no? Sí, ahí van a hacer es literales. Pero bueno, todo el mundo dedujo que se quedaba. Martín Zubimendi durante la Eurocopa dijo que se quedaba, que él tenía contrato con la Real y que él quería seguir en la Real el año que viene. También es verdad que busco Zubimendi el correo.com 4 de julio del 24, de niño quería aparecerme a Sabia Noso, con lo cual, incluso estando en Leverkusen en Sabia Noso se diría tañando a la Real. Sí, sí, con su ejemplo de marcharse al Liverpool. Es que no encuentro esto, pero vamos, que dijo, yo tengo contrato en la Real, voy a jugar el año que viene en la Real. O sea, sería difícil de asumir que después de decir eso Martín Zubimendi se fuera de la Real. Aquí hay un tema evidente para los más agoreros. Se van a ir todos tal cual. Yo, si soy yo quien ha perdido ahí y Martín Zubimendi me dice, quiero irme, porque aquí la pelota está en el tejado de Martín Zubimendi, quiere decir, Martín Zubimendi va a jugar donde quiera jugar. Si quiere jugar en la Real, pues mira, al lado de Maecher, le ponemos un busto a Zubimendi, porque se va a quedar, habiendo dicho que no, a Liverpool y a Bayern, lo cual ya me parece significativo. Pero, si Martín Zubimendi se marcha, se va a reunir de una pelota con Miquel Merino y va a decir, aquí te quedas, lo siento mucho, pero no te puedes ir, no te puedo vender, porque nadie te va a pagar la cláusula de Merino un año y acaba el contrato, con lo cual la Real tiene la pelota en su tejado. Si no te quiere vender, te vas a quedar. Lo siento mucho, o lo siento mucho no, es tu contrato, es una jodienda, bueno, es una jodienda, porque me imagino que Miquel Merino, como os decíamos, ya da por finalizar su época en la Real, pero, si se hace Miquel Merino no se puede ir, con lo cual, para los aboreros, yo no veo ninguna manera en la que se marchen los dos, y si se marchan los dos, cerramos el club ya. Sería un error grosero, muy grosero, de Joaquín Aperio y de Roberto Lava dejar marchar a los dos, creo. Sí, yo creo que sí, porque lo hemos comentado también en los dos vídeos anteriores, no se vea muy bien el orden que lo vamos a sacar, pero bueno, sobre todo, no sé si ya hablo de planificación, porque siempre tienes que tener eso pendiente, pero, por tiempos, aunque sea por tiempos, tener dos, que se te vayan dos pilares tan importantes faltando tan poco, de que nada, bueno, que hay una semana, 10 días, 10 días, mientras estamos grabando esto para que empiece la liga, que se te vayan dos cuadras tan importantes, porque bueno, lo normal, pues a nivel tiempos ha estado bien, porque no ha llegado ni a entrenar con la Real, así que bueno, pues se ha asumido y ya está, yo incluso lo de Merino pensaba que se iba a dar antes de que llegara también, y no ha sido así, entonces bueno, ya lo de Merino va un poco, digamos que para una planificación buena, si se estaba dando un poquito tarde, digamos, pero bueno, la gente lo está asumiendo, pero lo de todo y media, si de repente, pues sí que sería un palo muy duro, porque encima eso, encima, ahora sí que se te obliga a fichar algo, y ya fichar algo a estas alturas, y a ese nivel, pues va a ser muy complicado, a ese nivel es posible, yo creo que si de esto se viera, y si se acaba dando, es algo que tenía no se gestionado mucho antes, y haber dicho, bueno, pues que asumimos que se va a ir, pero ya tenemos el sustituto, llegados a este punto, sería una jodienda, curiosa que se fuera Martín Fimendi, ¿por qué? Lo que decía Miguel Quintana, yo lo entiendo desde el punto de, tú y yo que hemos hecho mucha NBA, dime qué base tienes y de la que juegas, eso es el pivote, es decir, Miquel Merino, siendo buenísimo, no es el jugador que marca el estilo de un equipo, Martín Fimendi, Martín Fimendi es el director de orquesta, es decir, Martín Fimendi se pone ahí con el electo, y la gente hace lo que Martín Fimendi manda, cuando hay que correr, corro, cuando hay que ir a la derecha, vas a la derecha, cuando hay que ir a la izquierda, a la izquierda, si esto fuera de fútbol americano, Martín Fimendi es el cuaterra, Miquel Merino hace otras cosas, pero es el cuaterra, que es el que manda un poquito todo, entonces, por eso veíamos que Martín Fimendi podía encajar en cualquier lado, porque es darle la batuta de tu mediocampo, y que él dirija, a partir de ahí, es que encaja en todos lados, yo, lo que no termino de entender, o no me entra en la cabeza, es, que si Martín Fimendi ha dicho que no al Bayern de Múnich este verano, y el verano pasado creo que también, o el verano pasado no esté, por qué dices que no al Bayern, y le dices que sí al Liverpool, porque objetivamente, cuando estamos hablando de las 7 de agosto, cuando ha salido la noticia de noticias, y de medios británicos que sigan al Liverpool, yo creo que el Bayern va a ganar la Bundesliga, porque dos años seguidos no va a dejar de ganarla, y el Liverpool, por mucho que fichara a Fimendi, que tiene una pinta a lo de Arnes Lod, es el tercer equipo de la Premier, a mucha distancia de Arteta y su Arsenal, y a una distancia tremenda del City de Pep Guardiola, con lo cual, no terminaría de entender ese momento, en el que dices que no al Bayern, pues te vas al Liverpool, que te ha gustado el Liverpool de pequeñito, porque como se fue a Salve Alonso, todos le hemos tenido mucho cariño al Liverpool, evidentemente, pero no lo sé, lo veo en un momento raro el Liverpool, en el que tampoco sé dónde va a estar, y el Bayern ha sido semifinalista de Champions, tampoco, la verdad que nadie ha querido al Bayern entrenarles, pero me sabía que sería raro. Sí, sí, sorprende mucho, porque sí, nadie va a decir que no sea un paso más adelante en su carrera. Evidentemente es un paso de la hostia. Pero es verdad que, todavía era más el Bayern lo que dices, yo creo que es un equipo que no ha estado tan cerca, tan lejos de llegar a la final de la Champions, nos parece que se ha encontrado un Madrid que está tocado por la varita. Un topo, como decía Manuel Novia, que por eso se come el gol. Y entonces, pues eso, es sorprendente que haya rechazado una y acepte esta. Pues es que no sabemos, al final eso, lo que dices, esto está en la mente de Martín, no sabemos lo que él está pensando, y bueno, entendíamos que él veía el proyecto de La Real, que todavía con margen de mejora, con un proyecto ambicioso, y entonces si decidirse, pues va a ser un paluduro precisamente en el proyecto de La Real, que sí que, no sé si decidir esta palabra que tanto odio y que la gente tan ligeramente le gusta decir, pero fin de ciclo, cambio de ciclo, yo creo que... ¿Cambio de ciclo? ¿Fin de ciclo? Fin de ciclo no, porque igual fin de ciclo yo creo que lo va a marcar el Manon, si algún día decidirse. Que acaba con el contrato el día que viene. Pero cambio de ciclo, es evidente, o sea, tres pilares, dos o tres, luego ya sí, si fuera Zubimendi y lo normal sí que sería. Sobre todo porque además, hablaríamos del fin de ciclo, el ciclo en sí, no lo empieza Zubimendi como pivote de La Real, no empieza Gortzüelde, Gortzüelde y Ander Guevara juntos, y luego fíjate, aparece Zubimendi, que estaba llamado a llegar, sí, pero tuvo suerte, es decir, a la vuelta del confinamiento, lo hemos contado un montón de veces, creo que Guevara se rompe el tobillo, así Yaramendi recae de la lesión de tobillo, y La Real tiene que tirar de ese 36, que era Martín Zubimendi, y empieza a jugar y dices, hostia, qué bueno este chaval, me acuerdo el primer partido que fue contra el Madrid, contra el Celta y a Levinos, y dijimos, hostia, este niño es muy bueno, pero muy bueno, a partir de ahí La Real le da la alternativa, pero sí que, asumimos que estos cinco años han sido Zubimendi, no ha sido desde el principio, pero sí que ha tenido esos cinco años. El entrador de Liverpool, por cierto, es Arne Slott, al que La Real eliminó, de la Europa League el primer año de Connie Manuel Guacil, porque era el entrador de la Z de Almar, le ganamos 1-0, en el partido más surrealista de historia de la noventa, 27 tiros de la Real y marcó por tu de rebote, y en el último minuto ellos tienen una ocasión, que en un saque de banda que casi nos marcan, nos la tendrá jurada Arne Slott desde entonces. Pues capaz. Ojo, y ha dicho, ahora que tengo dinero, te voy a joder. Ese día nos fastidiaste, jugaría ese día por ante Zubimendi, me imagino, o que vale igual contra la Z. Saque el año en el que... Me está viniendo imágenes del PSOE, que sé que no... No, eso es el año siguiente, esto es 2021, lo que yo te estoy diciendo, no, esta anunción no quiero ir a hijo, la verdad que me de fútbol cada momento no se anuncio, 2021. la 22, igual. No, 2021, el año que se juega a Porto Vacía es la 2021, y partidos donde está aquí, el de la Z de Alma, el de la Z juega a Modigo Señan de titular, puede ser. Eso ya es... O el partido de Europa, vale, la verdad. Sí, sí, Modigo Señan. No, yo mía, Guevara en vez de Zubimendi, Zubimendi salió en el 76 por Miquel Merino, Moya, Luz Tondo, Lenormand, Sanyan, Monreal, Guevara, Silvio Merino, Porto y el Zabaleisa. Entrenador de la Z de Alma, Arne Slott, que, bueno, sufrimos a Bizot, Cobb Miners, el que va a ir a la U, también estaba por ahí, Calvin Steins, Miron Boadu, Windal, que se pegó con Porto, el lateral que era un poco kinky, y me imagino, no nos la tiene guardada entonces, pero nos deja llamar la atención, y creo no, hay que decir mucho más, yo, tranquilizar un poco a la gente en ese sentido, de decir, yo creo que si se hace a Zubimendi y le cierras la puerta completamente a Merino, y Merino no se va a ir, porque al final aquí no hay tema de dinero, y Silvio Merino tiene dinero a las puertas, y no te lo va a recanear, porque no ha fichado nada a Liverpool este verano, lo tenía aquí, lo estaba mirando, y lo único que ha fichado son dos chavales de la cantera, ahora, podría tener más sentido un rumor, que tenía yo por aquí abierto, de que sonó Jack McLean, el pivote americano de Philadelphia Union, para la Real, que estaba jugando los Olímpicos, según medio americano lo apuntó, y aquí, en el cambio de ciclo, o fin de ciclo, habría una pregunta que hacerse, la Real lleva años vendiendo que los pivotes de Zubieta, salen de un molde, y fabricas pivotes de muchísimo nivel, un pivote, el nivel de Martín Fimendi, la Real no lo tiene, y la Real no se va a gastar lo que vale Martín Fimendi, en un pivote, porque no te vas a gastar 50 millones en un pivote, evidentemente, ni siquiera 20 creo, ¿qué haces? Vas al mercado a por uno, le das las llaves a Turrientes, porque claro, Turrientes, Turrientes ha acabado la temporada jugando, entonces, con Zubieta y Mendi, no acuerdo dónde se lesionó, pero, en los últimos partidos no lo jugó, Turrientes, Merino, Brais, para empezar la temporada como titulares, ostras, suena muy bien, suena mejor con Zubieta y Mendi, obviamente, pero, pero claro, yo me quedaría con Turri, aunque sigo creyendo que me gusta más de, bueno, me sigo gustando más de volante, pero claro, después de tantos años de pivotes, de izquierda por otro, Canterano de la Real, asentado en el pivote de la Real, ¿qué es? Diego Rivas, 2010, porque Esteban Granero, sí, pero Esteban Granero estaba con Markel a lao, asentado, no sé, sentó de todo además, jugó, pero no, jugaba con Markel, jugaba con Pardo, jugaba con Illerra, entonces, el último pivote no Canterano, yo creo que es Diego Rivas, puede ser, le pongo bien para Diego Rivas, no, 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 sí, la verdad es que sí, y por los dos últimos años, está ahí, ¿curco? no sé si, pero no, no se cuenta, desde luego, para el sustituto, no creo que digan, como en el caso del normal, decían, bueno, pues hay sustitutos suficientes, no creo que la realidad, bueno, pues, si se saca el dinero por Markel, tú y mendi, está burco, no pasa nada, aquí, está Turrientes, pero que bueno, que no es lo mismo, pero bueno, sí que para, de parte ciertos, para ti, pues no hay ningún problema, que juegue Turrientes ahí, como estuvo el final de temporada, pero bueno, es una bajada muy sensible, y yo creo que sí, habría que acudir al mercado, porque bueno, en verdad, has vendido a un, tala de Guevara, que puede ser, lo más parecido a tu vida, somos oportunistas, por tal, el nombre de Guevara aquí y ahora, quiero decir, cuando Guevara se fue, todos dijimos, es que su mente se va a acabar yendo, yo entiendo que Ander Guevara, en ese momento en el que viene a la vez, se quiere ir, pero, claro, es que ahora pienso, hombre, y le echamos de menos la temporada pasada, claro, es que, es decir, aquí siempre hemos sido muy defensores, del comandante, y dijimos que, era difícil que Guevara era renovada por la Real, porque para empezar, yo creo que Guevara, en su pareja muy analítica, y que es un tipo que, que entiende las cosas bien, yo creo que Guevara sabía que la Real no le iba a ofrecer la renovación, porque la apuesta era a Urco, ahora, es que el error es ese, sí, entender que, ah, el techo de Urco es más alto, ya, pero el suelo de Urco está mucho más bajo que el de Guevara, hombre, hay como esa tendencia a la Real de, con jugadores suplentes, pues, si tienes un jugador suplente en la cantera más joven, pues darle la oportunidad a ese jugador, pero, o sea, hay veces en las que, que se demuestra que no, que el, que rinde mejor el jugador que ya lleva unos cuantos años, y que para ser suplente, pues sigue siendo mejor, desde luego, no tiene, no sé, bueno, no sé hasta qué punto Ander Guevara asumía esa suplencia, si 100% quería ser titular, no sé, luego no se debería. Viendo que Guevara se va, porque será la vez, que era barato es que no se debería. Yo creo que no se debería, no sé, no creo que estuviera muy a disgusto siendo suplente, y sabía que iba a tener minutos, y siempre ha tenido minutos, y siempre los iba a tener, y a día de hoy los iba a seguir teniendo, yo creo, y no, pues simplemente porque está Urco, y Urco no los tiene, pues porque no está al nivel de Guevara, porque Guevara podría jugar muchos más partidos. Mucho más, bueno, mucho más que de mucho, desde luego, porque Manuel le habría dado muchos más minutos, porque ya, ya le sabe, ya sabemos el nivel que tiene uno y el otro, pues nada, aquí dejamos este gabinete de crisis, esa alerta roja, porque ya vienen los Reds, a por Martín Zubimendi, y, pues queremos leer. Lo que decías, lo último que decías, que a nivel, quedarse Medirino, y a nivel económico, es lo que nos hemos comentado antes, es que si te pagan ahora la cláusula de Zubimendi, te puedes, a nivel económico, permitir no vencar a Merino, porque al final le vas a ganar el partilante el mismo dinero. Sí, además son 60 millones, de los cuales, plus valía son 60, es decir, si Merino se va por 30, que es una de las cosas que habría que ver, porque hay fuentes que nos dicen que sería menos lo que pagaría el Arsenal, Merino costó 12, que está amortizado, pero la plus valía al final tampoco sería tan alta, porque no va a dejar muchísimo dinero. Pero bueno, pues Martín Zubimendi, si nos está viendo, a mí me han dicho que Liverpool es gris, llueve mucho, pues para eso, ya tienes lo que pasa. Claro, para vivir en un sitio gris, donde llueve mucho, pues qué mejor que vivir en una ciudad que tenga la azurriola, donde paseas el perro, donde la gente te deja tranquilo, y te dice, eh Martín, suerte, y ya está, nada más, no te paran, no te piden fotos, yo creo que es un sitio maravilloso para vivir, con lo cual, como Martín es muy de la real, repito, una cosa que he dicho al principio, si Martín Zubimendi se queda en la real, y si el 1 de septiembre está en la real, es porque Martín Zubimendi lo ha decidido, disfrutemos cada uno de los partidos, porque ha venido el Bayern, el Arsenal vino en su momento, y ha venido el Liverpool, y si Martín sigue en la real, es porque Martín siente este escudo mucho más de lo que alguno pensaba, que sentía, y con lo cual, vamos a darle las gracias, y ya pensaremos en el futuro que hacemos, porque sería ganar tiempo, vas a ganar dinero en el futuro, pero ahora mismo sería ganar tiempo. Dejadnos aquí abajo lo que penséis, no seáis tampoco muy cenizos, como nuestro amigo. Sí, voy a aprovechar, acordándome de Ezcurra, voy a poner una escala de grises aquí abajo, para algo que hacíamos antes, ahí está el blanco, aquí está el negro, hay una amplia gama de grises en medio, no todo tiene que ser blanco o negro, no todo tiene que ser, sé que Azubimendi viene el Europa de Samames, se va Azubimendi, o vamos a extender, vamos a intentar estar calmados, así que, que nos lleváis aquí abajo lo que pensáis, le deis like, os suscribáis, nos salís en redes, agurra. Gracias.